¿Hola? ¿Qué tal el día de hoy, Locochón? Estuvo viendo WhatsApp de vieves. Así es, WhatsApps de chibolos que probablemente lo más insano que tengan es una discusión con sus padres. O tal vez, ¿no? La dinámica quedó recontrago, así que disfruta el video y besitos a Locochón. Prepara una crema de zapallo y pescado frito. El pedazo de corvina. Estoy haciendo tarea. Punto y coma, punto y coma. Dos puntos. Paréntesis. Que haga el... ¿Cómo era que se hacía la crema? Bueno, un sticker. Mamá, ¿cómo se hacía la crema? Haces un refrito de cebolla blanca y dos pepitas de ajo. Lo refries con un poquito de mantequilla y luego le pones troceado de zapallo. Una zanahoria y una papa. No le pongas mucha agua. La licuas con leche y un pedacito de queso. Quesillo. Y el pescado frito me da miedo que se pegue en el sartén. Lo hago. Sal, no le pongas porque ya tiene. Ponle ajo y lo pasas por harina y lo pones a freír. Pero la corvina la dicas porque no le pones harina. Ya está limpio acá abajo. Esa ropa no la conozco. ¿Todavía no te levantas? Recién me levanto. Tienes que lavar. Tienes que lavar. Sí. Amigos, se mantuvo estoica. Oye, Pancho, ¿qué pasó? Ayer me llamaste a las 22 con 22. Me apareció que tengo una llamada grupal perdida. Respóndeme. Ah, es que estaba invitando a unos amigos y tú apareces y te añadí para que conversemos con el pablichi. Ah, perdón. El problema es que después de las 10 de noche, mi mamá confisca mi celular. Ese tipo está recluso en su casa. Ah, no te preocupes. Tu hermano estaba en tu suelo, por cierto. ¿Cómo? Que tu hermano estaba ocupado, ocupando tu celular en la llamada. De verdad, sí. Oye, Marquín, yo más despuesito me conecto. Es que me tengo que ir al hospital. Guau, estás de 40. Perdón, no leí el mensaje, no encontré el celular y también cuando te desconectaste ya me dijeron que me vaya a dormir. Chao, me tengo que ir. Lo logré. ¿Qué cosa? Lo logró, carajo. El libro de Bill. El poder del sol. En las palmas de mi mano. El poder del sol. En las palmas de mi mano. Pásalo, loco, por favor. Yo jamás he visto Gravity Fall. ¿Qué pasa? Jamás vi Gravity Fall, así que... Steven Universe, no lo sé. Perdón, Marco, recién llego de un curso, perdón. Ah, ok. ¿Por qué me se gana el grupo? Porque no sabe quién eres. ¿Cómo que no saben quién soy? ¿Cómo que no sabe quién soy? XD, si hemos compartido grupo no sé cuántas veces. Con qué graciosos, ¿no? ¿No saben cuánto he sacrificado? Mierda. No saben lo que he sacrificado. Ahorita ando haciendo inglés. Ay, amo. ¿Eh? Un gatito bailando. Wow, me distraje, cabrón. Oe. Recién acabo inglés. Oe. Sala verga. Ver tele con mis papás en la cama de Don Fernando. ¡Ah, caray! Pero, pero, lo de EPT y DPSC, ¿para qué día son? Mañana, LOL. ¿Qué? Espera. ¡Guau! ¿Cuántas materias das por día? Mañana, eh... Para mañana, cinco materias. ¡Sala verga! En mínimo son como tres y máximo cuatro. ¿Y tú? Emote de risa. ¿Adivina quién no va a ir? ¿Por qué? Ese soy yo. No sé, mi papá literalmente le dijo a mi mamá que no voy a ir. Y mi mamá le dijo. Ah, bueno. Pero, el llavero de mi mamá. Bueno, no me quejo porque yo me iba a comer unos arroz con fideos y mantequilla. Es él, es él. Es el pinche capicuy. Oh, Dios mío. Ayuda, no puedo comer. Es que... Ah, ¿qué fue? Huele bien grasoso. Si te comes eso, te vuelves grasoso misterioso. Me vuelvo papu de corazón. Ah, sabe bien, bien, no sé. No me gusta. Eh, pero tip. Come lo que es viendo... Wow. Negro. Ese pinche cara de pussy. Ja, ja, ja. Digo, capuchín. Basta, no me querré tener un perro calato. Ah. Oye, pero si lo quieres. Mazo. Es bien meón el prepucio. Y pensar que antes ni querías mirarlo. Y a cada rato se lleva mi chancla. Ja, ja, ja. Es que ya le agarré a precio. Es que me da risa. Solo tiene pelo en sus patas y en la cabeza. ¿Cuál le aplicamos? ¿Quieres agua? No me pises, muera la banqueta. O la del patrón. No entendí. ¿Qué cosa? El texto. ¿De qué forma lo matan a ese? Yo digo el de, el de, no sé, no veo videos, gore. Ya, ya, ya. Chicos, un free. Free, pues, estúpidas. Free. Ya no quiero jugar ese juego. ¿Qué asco de juego? Putos viciados de mierda. El John con su prima. Digo, en su prime. El ASOS de Bolivia. Después jugamos, Eric. Estoy manqueando. Sus caras, viejos. ¿Qué putas? ¿Cómo que había que hacer la carátula de compu? Tan yo. ¿Por qué le sales ese güey? Oye, tengo un amigo que se parece a la altos. A ver, espera. No tengo su foto. Es un hacker. Entra, mova, John. John, si no entra, se usa la Patricia. Y no entro. Más bien, hice Speedroom. Su hermana del... ¡Eh! ¡Chip! Somos hombres, carajo. Está en la naturaleza del hombre siempre estar jodiendo con la familia de los demás. Ok. Vale. Pues normal. Estaba, pensé que estaba algo malo. Estoy en la etapa que decían los jóvenes. Calenturientos y tipo, no me dejan pensar con claridad. Y tipo, no sé qué hacer. Hermano, yo he pasado por esta etapa, tranquilo. Saldrás. Saldrás de eso. Ja, ja, ja. ¿Qué hiciste para andar pensando en eso? Para no hacerte largo hay una cosa que quiero. O sea, ya porque tipo, no dejo de pensar en eso. Y pues como ya te dije que estoy en esta etapa, pues había una chica. Ya sabes, normal. Pero te llegan esos pensamientos. Ajá. De verle los Sten. Y entonces no sé qué hacer. Porque es como un impulso. Y si no lo controlo, la termina regando. Fuck. Ay, soy muy caliente. Pues pésala. Ya. Puede ser que también le gustes. Y si no, le dices, la quieres besar. Es que es más que eso. O sea, tipo, sería tu primera vez tocando eso. Contando con la tuya, la se... ¡Hermano! Yo creí saber todo. Pero literalmente se metieron los profesionales. Contando con la tuya, la segunda. Ja, ja, ja. Se fue la luz. Ya, ¿qué? Ah, sí, vi. Ya, ¿qué? Yo creo que quería seguir hablando. Ja, ja, ja. Me debes. Ya. Y bueno, ahí cortaron. ¡Ay, carajo! Este, esta conversación va a acarrear mi video. Chistosa. Oli, ¿vas a hacer algo el domingo? No. Lo decía para salir. ¿A dónde? No sé, por ahí o vemos qué hacer. ¡No, mi compa! Uno tiene que ser hombre, carajo. Eso son... Eres un niño. Uno dice, no sé, por ahí. Estoy afuera de tu casa a las 7. Me quedaré 30 minutos. Si sales bien. Si no, pues me daré cuenta qué clase de chica eres. ¡Y ya está, carajo! ¡Mierda! ¿Qué también les falta? ¡Mierda! ¿Qué? ¿Qué? ¿A qué hora? Y le mando un audio. ¿Qué le va a decir? No sé. Deja ver ya porque... Mi mami dice que va a hacer unas cosas y no sé qué. Amigos, se está ligando a papitas. Bueno, ya he avisado nomás porque después me olvido. Ya, pero pilas, si olvidas y te pego. Si te dije que te iba a sacar. ¿A sacar qué? O sea, a dar una vuelta. Ah, esa mente, oye. Ahí, chicos. Ahí me avisa cualquier cosa. Ya. ¿A qué hora? Uf, nada. Me quedé dormida. ¿Qué huevada? ¿Y yo qué te estaba esperando? Perdón. Y otra vez me quedé dormida. No te digo nada porque aún sigo aquí. Ja, ja, ja. Chale. ¿Ya qué? ¿Y yo qué quería salir contigo? Hablar e ir caminando a comer. Ven a ver. No me suena. No. Uy, 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 uy. Se re dormía, loco. Ven a verme. Ya llegué a mi casa. Está esperando casi una hora. Pero ¿por qué no me llamas, oye? Porque estaba esperando a que me contestes porque te había contestado rápido. Y me quedé dormida en segundos. Pues si solo estaba esperando a que me contestes. Perdóname. Yo sí quería hacer. Es que, ay, quería que me contestaras y ya iba por ti. Pi, pi, pi. ¿Y ahora cuándo salimos? Aunque déjame decirte que te veías muy bonita. Gracias. Jijiji. Tú dime. Quería decirlo antes. ¿El martes? ¿A qué hora? A la hora que tú puedas. Pues a cualquier hora después de mediodía. Es que dime tú. ¿Tipo 2? Ya. ¿Y qué vamos a hacer? Amigo, inserten meme de Jordi Wilde. Sí, qué pena que se haya muerto tu abuelo. Se te ven los pezones, cachorra. Encara me sí. Encara me sí. Val, 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 val. Pendejo, tienes a cuatro chicas con corazón. Judas de mierda. Gracias por ver este video. Muchísimas. Just like a child.